Hola amigos como están, quiero comentarles algo que está pasando hoy en día, sobre una posible nueva era de hielo. Comencemos. Tendremos otra era de hielo en 2019 según los científicos. Imágenes de la NASA revelaron que las manchas solares habían desaparecido, dejándolo en blanco. Pero, por cuarta vez en este año, la cara del sol aparecía lisa. Esto significa que, probablemente que el planeta está a punto de entrar en otra fase larga de frío. De esta manera, el sol ha estado en su periodo más tranquilo, durante más de un siglo. Normalmente, la actividad de las manchas solares oscila entre 11 o 12 años, pero esta está disminuyendo más rápidamente que en cualquier momento de los últimos 10.000 años. Esto solo pasó desde el siglo XV y su punto más álgido fue desde 1645 hasta 1755. El río Támesis de Londres se congeló. Hubo hambre generalizada debido a las malas cosechas. Esto se conoció como el mínimo de Maunder. Esto coincidió con la parte más fría de la pequeña edad de hielo. Pasó de los siglos XV al XVII. Europa, América del Norte y el resto del mundo sufrieron inviernos muy crudos. Todavía no se sabe si hay una conexión entre la baja actividad de las manchas solares y los inviernos fríos, pero se cree que la variación solar es parte del cambio climático y tiene más incidencia que el calentamiento global. En 2019-2020, se verá esta actividad en su punto más bajo. ¿Qué ha pasado y qué pasará? De acuerdo con Paul Dorian, meteorólogo en Bencore Water, el sol ya ha estado completamente en blanco este año y esto se vio a partir del 4 de junio. Fue la primera vez que ocurrió desde 2011. Pero, esto solo indicaría que va para una nueva fase. Y duraría meses. Ahora bien, el viento solar disminuye y el campo magnético del sol se debilita durante los mínimos solares, por lo que es más fácil que los rayos cósmicos lleguen a la Tierra. Asimismo, para los astronautas sería muy peligroso, ya que el aumento de los rayos cósmicos pueden romper fácilmente una cadena de ADN, reportó el portal Elite Daily. No hay tantas manchas en el sol. Esto llegará a su punto más bajo en tres años. Esto se reflejará en otra miniera de hielo que causará crudos inviernos. ¿Se avecina una nueva pequeña edad de hielo? El sol se prepara para el inicio de un nuevo ciclo solar con escasa actividad, según han explicado científicos del Nacional Solar Observatory, NSO, y el Air Force Research Arts Laboratory, AFRL, que comparan la situación actual con la vivida en 1645, cuando se registró un período de inactividad solar durante 70 años conocido como la pequeña edad de hielo. Los expertos han llegado a esta conclusión tras estudiar la estrella y detectar un descenso de las manchas solares de la superficie y una menor actividad cerca de los polos. Según han señalado, esto podría implicar incluso una hibernación del sol para el próximo ciclo solar, es decir, en los próximos 11 años. La NASA ya había alertado de esta posibilidad a principios de 2011, después de que uno de sus equipos científicos detectara una inactividad solar durante los últimos tres años. En este sentido, el científico de la NASA Richard Fisher ha apuntado que el ciclo solar, que suele durar alrededor de 11 años, tiene sus períodos naturales de baja actividad. Sin embargo, ha señalado también que este mínimo solar ha sido históricamente lento y está durando más de lo habitual. Según los expertos, el principal síntoma de esta desaceleración de la actividad solar se ha detectado en la falta de carga magnética en sus polos. Así, Richard Altrock, de la AFRL, ha explicado que si los polos continúan sin poder cargarse, el sol irá perdiendo cada vez más fuerza durante el próximo ciclo pudiendo, incluso, llegar a frenar su actividad casi completamente. Actualmente el sol se encuentra en su ciclo número 24 desde que los astrofísicos comenzaron a registrar los fenómenos solares, a mitad del siglo XVIII. Según Altrock, el período empezó tarde y lento y, a su juicio parece que no podrá remontar. Si estamos en lo correcto, esta situación afectaría desde la exploración del espacio. El clima terrestre, ha destacado. Los expertos comparan la situación actual con la vivida durante el período 1645-1715 en el que actividad solar era sumamente baja, e incluso las manchas solares desaparecieron de la superficie solar durante años. Científicos revelan la fecha en la que volvería la era de hielo. Las científicos luego de una serie de averiguaciones han concluido que la era de hielo podría volver y lo peor es que no falta mucho tiempo. Quizá te parezca sorprendente este dato, es por ello que te contamos todos los detalles. Próxima era de hielo. Durante años el hombre se ha dedicado a investigar y a encontrar un porqué de lo que sucede en el planeta, pues consideran que es muy importante saberlo para evitar tragedias o bien, mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que más ha caracterizado a la Tierra es que ha sido un planeta con diversos cambios, pues siglos atrás era un cuerpo cubierto de hielo, el cual se fue derritiendo, debido al cambio del clima. Lo que ha llamado mucho la atención en el mundo son los datos que revelaron recientemente los científicos del Reino Unido, pues mencionan que la era de hielo muy pronto podría volver y todo ello gracias al sol, si al sol. Pues según los cálculos matemáticos la actividad del astro rey volverá a su mínimo, lo que haría que las temperaturas en el mundo bajen de forma impresionante. Aunque en la actualidad el sol ha sido uno de los principales causantes de que el planeta presente temperaturas altas, los científicos mencionan que esto podría terminar muy pronto. Pues de presentar calores extremos el planeta entero sufriría de un invierno que durará años y causaría que cientos de lagos y ríos en el mundo se congelarán. Uno de los principales investigadores es la científica Valentina Zarkova, profesora de la Universidad de Nortumbría, en Reino Unido, quien desde hace años estudia los cambios en el sol y todo lo ello conlleva, entre ello la actividad magnética. Misma que pronto podrían reducirse, por lo cual los científicos señalan que ocasionaría que las temperaturas del planeta bajen y así según se provocara el nacimiento de una nueva era de hielo. El estudio hecho por Valentina y otros científicos se basa en la conexión de variables que se interrelacionan con la actividad del sol en el futuro, el cual arroja que pronto podría presentarse el mínimo de maunder, etapa en la que las manchas solares desaparecen y con ello las actividades magnéticas, provocando así que las temperaturas del planeta sean más bajas de lo normal. Según los estudios la última que se presentó el mínimo de maunder en el planeta fue en el siglo XVII, el cual duró entre 50 y 60 años, provocando que gran parte de América del Norte y Europa presentaran fríos extremos y no solo eso, sino que además decenas de ríos y lagos se congelaran entre ellos el río Támesis de Londres, el cual casi nunca se congela ante las bajas temperaturas. La fecha tentativa que los científicos indican que empezarían a ser más notorios los cambios en el clima es a partir del 2021, sin embargo, no será hasta el 2030 cuando el sol presente la mínima de maunder, provocando que las temperaturas de todo el mundo bajen de forma impresionante. La duración de este hecho se estima que duraría 30 años que es cuando el sol tendrá una actividad magnética baja. Pese a esta revelación, los científicos están conscientes que este acontecimiento podría retrasarse, debido al calentamiento global que se presenta en la actualidad, aún así se espera que oleadas de frío que vendrán en los próximos años anule el calentamiento global y de esta forma brinde a la humanidad más años para evitar que la atmósfera se siga dañando, debido a la contaminación. Les invito a dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Qué opinan? ¿Nos ocultan la verdad? Si te gustó el video, no te olvides suscribirte y dejarme tu like. Gracias.